Muy buenos días a todos y a todas. Mi vídeo de hoy se lo voy a dedicar a toda esa gente, que hay muchísima, que se ha equivocado de trabajo. Completamente. O sea, yo creo que, bueno, esto hay a patar, ¿no? Que se han equivocado de profesión. Y deberían estar dejándose expuestos a otra gente mucho más competente. Esto viene al caso porque yo haré cosas de dos meses, tuve que acudir al hospital. Para empezar, uno no va al hospital porque diga, no tengo nada que hacer, voy a echar la tarde en el hospital. No es marinador, precisamente, ¿no? No es una cosa que yo no conozco a nadie, ya te digo que diga, voy a echar la tarde de domingo en el hospital. ¿A nadie? Cuando uno va a un hospital es porque se encuentra mal. Porque no es una cosa bonita, no es un sitio agradable, ¿no? Si no, ¿para qué coño vais al hospital? ¿Ya? Pasas allí la tarde, tú, no tendrás una cosa mejor que hacer, ¿no? Total, que fui al hospital por un problema que llevo ya arrastrando y que siempre me lo han tratado y no había ningún problema, ¿no? Y en esta ocasión había una doctora nueva. Entonces ella dijo que no me iba a curar ni me iba a hacer nada porque según su criterio de ella, pues no me tocaba nada. Ya está, ahí me mandó pa' mi casa, ¿eh? Con una malo adelante y otra atrás. Así me mandó pa' mi casa. Yo me he tirado dos meses tomando pastillas, ¿eh? Porque tenía un dolor terrible. Y claro, esto lo solucionan ellos con mandos de pastillas. Pues ahora, si te vienen todo el día en drogada, pues mira, a lo mejor les encontré la idea para que no nos demos cuenta de lo que está pasando en España. Y están, que esto es un rollo de walking day, nena. Total, que yo me he tirado dos meses tomando pastillas en pastillas. Que esto, bueno, yo creo que al final es que nos quieren drogada, ¿eh? Para que no nos enteremos de la realidad. Total, yo ya hace una semana ya no podíamos aguantar más y volví ahí. Esta vez fui a mi médico de cabecera. Mi médico de cabecera me derivó a urgencias y de urgencias me derivaron al especialista. Y el especialista me mandó pa' Graná. Total, yo no sé si esto lo hacen pa' ahorrar. Porque si lo piensan, esto no se ahorra nada porque ya no te tienen dos meses dando vueltas. Yendo de consulta en consulta y al final, pues si echas cuenta, le sale más cara la cosa, ¿no? Si lo hacen, por recortar. Es como está la sanidad. Total, que al final me mandaron pa' Graná. Y ayer me atendió un chaval, bueno, una mantras por la consulta, un muchacho joven, guapetón. Que la verdad es que eso también hace mucho, ¿no? Porque claro, tú vas ya mal y te encuentras de bombón. Pues claro, también eso ayuda, ¿no? En esta ocasión me tocó un chaval, te digo joven, súper agradable, súper cariñoso, súper educado, súper atento. Y que me dijo que no entendía cómo no me habían curado mi pueblo. Teniendo un súper mega hospital que tenemos de alta resolución. Pero bueno, claro, si tienes un hospital y luego tienes el instrumental y luego te toca una mala folla, pues es como el que no tiene nada, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, claro, yo le dije, por un minuto yo tampoco lo entiendo, llevo dos meses peinando, tomando pastillas. Total, que el muchacho me lo solucionó en un momento, ¿no? Y claro, diciendo que bueno, pues que tampoco entendía por qué no me la habían apañado a mí mi pueblo. Entonces, yo voy a decir por aquí, bueno, en primer lugar, darle mil gracias, mil millones de gracias al médico, porque cuando uno va a un hospital, de verdad, uno va porque está enfermo. Esto no es, ya te digo, marinador. Entonces, si te encuentras con un estúpido mal afollado, pues claro, esto te pone peor aún. O sea, yo esto no lo entiendo porque, mira, yo trabajo cara al público, ¿vale? Y yo tengo que estar todo el día así. Aunque haya tenido un día de mierda. O sea, aunque tenga en mi casa 800 millones de problemas. Porque eso no le importa una mierda a mi cliente. Y un paciente, en cierta forma, es un cliente. Porque te estoy pagando, Cari, con mis impuestos. Y tú tienes que estar así. Y más porque tú estás en un sitio donde van enfermo. Y yo creo que, bueno, para estudiar medicina tenían que dar clases de empatía, de humanidad, de simpatía. Porque esto también hace mucho, ¿eh? Ya te digo. Entonces, yo te iba a decir por aquí, cariño mío, a la estúpida esta que me atendió, que te has equivocado de profesión. Yo creo que tú deberías dejar tu puesto a otra persona mucho más competente que tú. Porque es una pena, porque se están yendo al extranjero, mucha gente muy válida, y tú estás ocupando un puesto que personalmente creo que no te lo mereces. O sea, porque vaya, parece que estás vendiendo, yo qué sé, o que estás atendiendo a borregos. Una cosa... No sé, a lo mejor te querías estudiar veterinaria y te desviaste. No lo entiendo. Yo creo que deberías estar cogiendo aceitunas, Mari. ¿Eh? Porque así, aunque tengas un mal día, un día de mierda, porque tengas la regla y no te aguantes ni tu puta madre, como estás en mitad de una oliva, pues no te ve nadie. ¿Eh? Y así no pagas con la gente que vaya a curarse, que en realidad van, pues ya te digo, pues... Porque van porque están malos. ¿Vale, Mari? Así que nada, que me voy a despedir diciendo hasta luego, Lucas. Dale mis millones de gracias al médico que me atendió, que era lo maravilloso, súper fan tuya. ¿Eh? Un primo, una alegría para la vista, para todo. Vaya, una cosa me lo solucionó en un momento. ¡Ahí! Eso es lo que tienen que meter en la seguridad social. No la otra, que era un esperpento. ¿Eh? Y a los que de verdad no os guste vuestro trabajo, y más una cosa de esas, iros. Y dejarle el puesto a otro, que a lo mejor hay cientos mucho más preparados que vosotros, por lo menos con más empatía. Que vaya, vaya, vaya con la tía. Venga, hasta luego, Lucas.